No podrás vivir sin mí. Autor, Luis D. Lagos, El Pechi. Soy la voz de la conciencia, dirigida al ser humano. Soy la voz de quien reclama protección y más cuidado. Quiero que todos me ayuden, porque me estoy acabando. Y aunque parezca muy cruel, voy a decir la verdad a todo el que esté escuchando. Puedes tener mil riquezas, títulos o doctorados. Puedes tener la grandeza y amigos por todos lados. Puedes tener lo que quieras, tener el mundo en tus manos. Pero a pesar de todo eso, no podrás vivir sin mí, te lo estoy asegurando. Sin mí no habrá seres vivos. Sin mí todo será un caos. No habrá plantas ni animales, tampoco seres humanos. Tú, que me estás escuchando y me utilizas a diario, quiero que tengas presente lo que te estoy anunciando. Y si no me quieres creer, lo puedes ir comprobando. No podrás vivir sin mí, ningún ser vivo lo ha logrado. No podrás vivir sin mí, soy el agua quien te está hablando. No podrás vivir sin mí, sin agua estás acabado. No podrás vivir sin mí, y no te estoy asustando. Sin mí morirás de sed y serás exterminado.